hola bienvenidos a mi hogar una vez más gracias por estar aquí y hoy vamos a hacer una carne asada miren pero voy a hacer una salsa y ya puse a asar los jitomates chile cebolla y ajo así que ahorita les muestro cómo va a quedar la salsa y la carne bueno amigas pues aquí estoy haciendo la salsa miren ya molí aquí la cebolla y el ajo y aquí voy a echarle este chile nomás le voy a poner uno porque está muy picoso así que aquí vamos a estar haciendo la salsa y ahorita para comer carne unos taquitos de carne bueno amigas pues así quedó la salsa miren muy rica esta salsa de tomates asados y chile ajo y cebolla así que ahora me voy a comer un taquito miren quedó muy rica esta carne deliciosa bueno pues hasta aquí llego con este vídeo y ya saben pues me regalan su like y se suscriben si no se han suscrito y activen la campanita nos vemos en otro vídeo